¿Qué tal? Les saluda José Quesada. A través de Radio Metrópolis 1020 AM estamos llevando a todos ustedes la novena en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles. Todos los días a partir de las 11 de la mañana en vivo la Santa Eucaristía a través de 1020 AM y a través de Facebook Live. También estamos subiendo fotografías sacadas directamente acá desde el templo al lado de La Negrita. Gracias al gentil patrocinio de Casoma, Hospital Clínica Señora de Los Ángeles, Copetarrasú RL y la funeraria La Última Joya. Ellos nos permiten hoy poder llevar la señal en vivo desde acá, la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles. Acompáñenos a vivir esta gran fiesta. Gracias por ver el video.